El robot HRP2 tiene 30 motores. Nosotros usamos 600 músculos en un solo movimiento. El ser humano es una máquina extraordinaria desde el punto de vista de su biomecánica y somos capaces de aprender. Los robots están empezando a hacerlo. Hoy vemos que los empleos poco cualificados, las tareas más duras y repetitivas, se transfieren a otros trabajos. Y hablo del sector de la robótica. A empleos que tienen que ver con la programación de los robots y con su mantenimiento. Tareas mucho más especializadas y más próximas al sector servicios. Y se está creando una especie de vaso comunicante entre la desaparición de los empleos industriales en beneficio de los empleos en el sector servicios. Esta es una de las invenciones de los investigadores de Carnegie Mellon. Uno de los primeros coches completamente autónomos, desarrollados con el fabricante General Motors. Esta versión experimental ya está circulando por las calles de Pittsburgh y su comercialización solo está a la espera de su aprobación legal. Entre bastidores del mercado automovilístico global ya ha empezado una guerra comercial. Cuando los vehículos son capaces de conducirse solos, eso representa una auténtica revolución. A las compañías tecnológicas de Silicon Valley les gusta fracturar las industrias que ya existen. Por ejemplo, Google, Uber y tal vez Apple ya están intentando entrar en ese espacio para hacerse con ese enorme y lucrativo segmento del mercado. Y los fabricantes de coches no van a perder su sitio sin presentar batalla. Hay muchísimo dinero en juego. Se calcula que dentro de 20 o 25 años ese mercado moverá entre 200 y 250 mil millones de dólares al año. Si los vehículos son capaces de conducirse solos, ¿qué va a pasar con los conductores? ¿Perderán su trabajo o no? Esas son cuestiones económicas muy interesantes.